Hola, me presento, me llamo Juan. Este canal de YouTube básicamente lo tengo o lo voy a utilizar para que sirva como apoyo audiovisual de un blog que tengo. Un blog donde tengo concentradas mis principales aficiones. El contenido que voy a ir subiendo será principalmente de acuariofilia. Aquí detrás tengo uno de mis acuarios. Pero bueno, puede que suba también contenido de aeromodelismo, de astronomía, de fotografía. Siempre serán vídeos donde contaré mis experiencias, algún brico que haya hecho y siempre desde mi punto de vista. Evidentemente soy un aficionado, no soy ningún experto y puedo equivocarme. Yo cuando haga algún comentario o si me doy cuenta de que he dicho algo que está mal, pues pondré una anotación para corregirlo. Y si no me da cuenta y os dais cuenta, pues me lo comentáis y pondré una anotación. Bueno, y como siempre digo, lo que yo diga, no tomarlo al pie de la letra. Seguramente muchas de las cosas serán como las digo, pero siempre contrastar las informaciones con otras fuentes, con otras personas que sepan del tema. Porque a lo mejor le estoy diciendo algo que está bien, pero hay varias formas de hacerlo. Y a lo mejor a mí me ha funcionado una de ellas, pero igual otra forma de hacerlo es la que os va a funcionar a vosotros. O a lo mejor he comentado algo que estoy equivocado y no me he dado cuenta. Por eso, aunque yo diga lo que diga y parezca que está bien, siempre, siempre contrastar lo que yo diga o lo que veáis en cualquier lado con otras fuentes de información. Porque hay muchos puntos de vista y no siempre uno está en posesión de la verdad. Nada, pues eso, un saludo y si los vídeos que vaya subiendo son de utilidad, pues oye, pues bienvenidos. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo.